de un grupo de seis hombres y cuatro mujeres se desea formar una comisión de tres personas determina cuántas comisiones distintas se pueden formar si en el literal a no hay restricciones ahora el literal a lo podemos contestar de la siguiente manera si ustedes observan dice de que de un grupo de seis hombres y cuatro mujeres o sea que 6 más 4 estamos hablando de un total de 10 o sea que le vamos a llamar n es igual a 10 ahí lo tenemos se desea formar una comisión de tres personas o sea que r va a ser igual a 3 determina cuántas comisiones distintas se pueden formar si no hay restricciones bueno aplicamos lo que es la fórmula ncr que ustedes ya saben que es igual a que n en este caso es 10 combinación r que en este caso es 3 y esto que va a ser igual a que nosotros digamos 10 factorial entre que paréntesis n que en este caso es 10 menos r que en este caso es 3 factorial por 3 factorial en este caso sería r verdad el 3 factorial teniendo ya eso que va a ser igual esto va a ser igual a que nosotros digamos 10 factorial entre 10 menos 3 eso me va a dar 7 factorial por 3 factorial y esto es igual a que nosotros digamos lo siguiente aquí venimos nosotros y digamos 10 10 por 9 por 9 por 8 por 7 factorial y eso lo vamos a dividir entre que 7 factorial por 3 factorial simplifico el 7 factorial me va a quedar entonces lo siguiente cuánto es 10 por 9 9 por 8 eso me va a dar 720 ahora ustedes saben que 3 factorial es lo mismo decir 3 por 2 6 por 1 6 lo dividimos entre 6 y eso va a ser igual a cuánto eso va a ser igual a 120 eso significa que si nos decía de un grupo de 6 hombres y 4 mujeres se desea formar una comisión de 3 personas determina cuántas comisiones distintas se pueden formar si no hay restricciones podemos poner de respuesta que se les pueden formar 120 que maneras y esa sería la respuesta de literal continuando con la explicación en el literal b dice debe hacerse o mejor dicho debe haber solo hombres o solo mujeres que significa eso eso significa que hay dos casos para que sean solo hombre basta con seleccionar que los 3 integrantes de entre los hombres que tenemos es decir si tenemos lo que son 6 hombres decimos entonces 6 combinación y tomamos lo que son prácticamente que las 3 ahí lo tenemos ahí lo tenemos como dice que se desea formar una comisión de 3 personas entonces tomamos 3 de esos 6 verdad ahora y para que sean solo mujeres es necesario solamente seleccionar también las 3 integrantes de cuántas de las 4 mujeres que tenemos o sea es como que nosotros digamos lo siguiente n que en este caso es 4 combinación que serían los 3 que se van a tomar ahora ¿y qué vamos a hacer con estos dos? bueno lo vamos a sumar y así es como vamos a obtener la repuesta de literal b que nos dice debe haber solo hombre o solo mujeres ahora si nosotros lo hacemos chicos hagámoslo pues siempre la fórmula verdad 6 factorial entre paréntesis 6 menos en este caso r sería 3 factorial y r sería por 3 factorial y eso le vamos a sumar que lo mismo decimos 4 factorial entre que entre que nosotros digamos paréntesis n que es 4 vamos a hacerlo con plumón chicos 4 menos que menos en este caso r que sería 3 factorial por r en este caso es 3 factorial y vamos a llegar hasta ya la división ahí lo tenemos y esto ¿a qué va a ser igual? esto va a ser igual a que nosotros digamos 6 factorial entre 6 menos 3 eso me va a dar 3 factorial por 3 factorial más no hay que perder de vista que vamos por parte ¿verdad? 4 factorial entre 4 menos 3 me va a dar 1 factorial y 3 factorial y esto ¿a qué va a ser igual? bueno esto va a ser igual a que nosotros digamos continuemos por aquí pues va a ser igual a que nosotros digamos 6 por 5 por 4 por 3 factorial entre que 3 factorial por 3 factorial más decimos 4 por 3 factorial ¿entre qué? 1 factorial y 3 factorial ¿y esto a qué va a ser igual? bueno simplificamos aquí y me queda 6 por 5 30 y 30 por 4 120 entre 3 factorial es lo mismo decir 3 por 2 6 por 1 6 más y simplificamos aquí y me queda 1 factorial es lo mismo decir 1 y 4 entre 1 eso es igual a 4 y esto va a ser igual ¿cuánto es 120 entre 6? eso me va a dar 20 luego le vamos a sumar 4 y eso va a ser igual a que a 24 eso significa que si nos decía de un grupo de 6 hombres y 4 mujeres y se desea formar una comisión de 3 personas determina cuánta comisión distinta se pueden formar si debe haber solo hombre o solo mujer la respuesta va a ser 24 y esa sería la respuesta del literal B continuando con la explicación pues vamos a desarrollar lo que es el literal C y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera ahora en el literal C dice que debe haber dos hombres y una mujer ah eso significa que de los seis hombres dice que debe haber dos hombres o sea dos y cuando dice y una mujer o sea que venimos nosotros y vamos a hacer ese producto o sea de las cuatro que son mujeres de ahí se va a tomar una mujer y así es como nosotros vamos a obtener la respuesta de literal C lo vamos a poner por aquí chico literal C ahí lo tenemos ahora decimos y esto va a ser igual siempre operamos la fórmula 6 factorial entre 6 menos 2 factorial por 2 factorial multiplicado por 4 factorial entre 4 menos 1 factorial por 1 factorial y esto a que va a ser igual esto va a ser igual a que nosotros digamos 6 factorial entre que 6 menos 2 eso me va a dar 4 factorial 2 factorial por 4 factorial entre 4 menos 1 3 factorial y 1 factorial y esto a que va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente 6 por 5 por 4 factorial entre que 4 factorial por 2 factorial por decimos 4 por 3 factorial entre que 3 factorial 1 factorial ahora que es lo que vamos a hacer ahí chicos simplificamos venimos nosotros y simplificamos este con este este con este y me va a quedar lo siguiente este va a ser igual a que nosotros digamos 6 por 5 30 vamos por parte dividido entre y 2 factorial es igual a 2 porque 2 por 1 es 2 por 1 factorial es igual a 1 y 4 entre 1 me va a dar 4 y esto va a ser igual a que nosotros digamos 30 entre 2 eso me va a dar 15 y 15 y 15 por 4 eso es igual a que 15 por 4 sería 4 por 5 20 llevo 2 4 por 1 4 y 2 que llevaba 6 y la respuesta va a ser 60 de literal C y para terminar ya de explicar este problemita que está bonito chico que dice lo siguiente en el literal te dice de que debe haber al menos una mujer para este literal se puede utilizar el conteo por el complemento pues para que haya el menos una mujer o sea al menos una mujer chico hay 3 casos pero si se tiene el total de manera que hay para formar la comisión y se le resta cuando la comisión está conformada solo por hombre se tendrá lo deseado lo que nosotros esperamos en el literal D por lo tanto podemos decir nosotros de que el total de manera para formar la comisión es la siguiente según lo que nos dice en el literal D venimos nosotros y lo vamos a hacer así 10 combinación 3 menos 6 combinación 3 ahora si nosotros efectuamos esto de la forma como yo les he explicado les va a dar prácticamente veamos si nosotros lo lo desarrollamos les va a dar de respuesta solamente esto 120 le voy a restar y si nosotros hacemos esto igual como yo se lo he explicado chicos a usted les va a dar de respuesta solamente esto sería 20 ahora y si nosotros decimos 120 menos 20 eso nos va a dar de respuesta 100 que sería lo que es la respuesta de literal D bueno si te gustó el video dale like compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao